Los integrantes de la Mesa por la Verdad y la Justicia solicitaron al Consejo de la Judicatura la suspensión de 14 jueces de la Corte Nacional de Justicia por presuntas irregularidades en 493 casos. Dos de los jueces resolvieron medidas sustitutivas para Alexis M. La Mesa de Justicia, que investigó la actuación de jueces en 493 casos emblemáticos, como los 10 de Luluncoto o 30S, solicitaron al Consejo de la Judicatura la suspensión inmediata de los magistrados que han sido señalados en el informe elaborado por la organización debido a presuntas irregularidades en la Administración de Justicia. Venimos a pedir la suspensión de estos jueces. La presidenta del Consejo de la Judicatura tiene la facultad de suspenderlos durante 90 días, al menos mientras duran las investigaciones. Hasta el momento, los jueces cuestionados siguen sin responder. De ellos, cerca de 14 son parte de la Corte Nacional de Justicia y dos de ellos resolvieron medidas sustitutivas para Alexis M., exsecretario jurídico de la Presidencia, quien enfrenta cargos por cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita. Una vez más, la Corte Nacional de Justicia sigue las manos del correísmo. Los magistrados Edgar Flores y Luis Enríquez han merecido cuestionamientos y denuncias de supuestos perseguidos políticos en el gobierno de Rafael Correa. En el informe, Flores tiene 30 menciones y Luis Enríquez, 17. Los jueces de la Corte Nacional estamos viendo que siguen incumpliendo con las normas del debido proceso. Sin embargo, seis meses después de haberse presentado el informe, aún esperan resultados. Por eso es lo que nosotros venimos a alertar incluso, que podría prescribir esta denuncia en diciembre del 2019 si es que no se agilitan las investigaciones. En Quito, María Mercedes Granda, Telerama Noticias.